Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al Auditorio de Informativo TV. Como siempre, un gusto saludarles y compartirles la información. Se está buscando a una mujer en el municipio izucarense. Se trata de Reina Sánchez Trujillo. Tiene 29 años de edad y presuntamente desapareció desde el día lunes. La última vez que se le vio, vestía un pantalón negro, tenis negros, blusa gris obscuro. Y, bueno, te comparto que ella presuntamente salió de su domicilio en la carretera Izúcar de Matamoros, justamente en la comunidad de Agua Escondida. Como seña particular, tiene varios aretes en la oreja y en la nariz. Hasta el momento se desconoce de su paradero y se teme por su integridad. Cualquier información, a los teléfonos de Fiscalía. Hasta el momento es todo. Que tengas una excelente tarde.